Hola Leo, hoy es domingo, 12 de enero de 2020 y hoy nos encontramos con la luna en todo tu signo, en todo tu esplendor y es una época de cambios y de nuevas experiencias para ti. Por el momento necesitarás hacer buen uso de tu capacidad de determinación y discernimiento para afrontar los obstáculos que se presenten ante ti. Eres un luchador nato, así que no tendrás ningún problema. Hace poco pudo haber terminado un ciclo importante en tu vida y esas energías renovadoras aún están de tu lado. Te sientes capaz de solucionar cualquier cosa, pero eso no quiere decir que tengas al mundo en la palma de tu mano. Tienes que aprender a aceptar el destino y las cosas como vayan viniendo y dominar también pues esos achaques que de alguna forma pueden irritarte un poco. Alguien te dará una respuesta que has estado esperando. La planificación de un viaje o de un paseo a algún lugar lejano te emociona y te llena de expectativas. Tendrás un encuentro interesantísimo con alguien que te dará a reflexionar acerca de cosas que pensabas que eran de una forma y luego resulta que son de otra. Si es que estamos en constante evolución constantemente, Leo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud los cambios de clima te podrían llevar a pasar factura. Cuídate de las gripes o de los virus en tu zona que andan por ahí al acecho. Toma vitaminas que te ayuden a afrontar tu sistema inmunológico y, por supuesto, mantén una alimentación balanceada y responsable. Come suficiente verdura, fruta, ya que no es necesario que hagas una dieta estricta, sino que utilices el sentido común. Por otro lado, aprovechando el ciclo de cambios, será súper positivo que renueves algunas cosas en tu casa. Pintar, remover el polvo, cambiar los muebles de sitio y hacer algún tipo de saumerio o poner incienso que te ayude a eliminar viejas cosillas y revitalizar las energías que te rodean. Si es que con la luna en tu signo puedes reconectar más que nunca con tu lado más emocional. Para el tema del trabajo es posible que se retrase un proyecto en el que habías estado trabajando. Evita frustrarte o pensar que es tu culpa porque no lo es. Son cosas que pasan y tienes que aceptarlas. Mientras tanto, siempre habrá algo que puedas hacer. Ponte al día con cualquier tarea que tengas pendiente, organiza tus reuniones o tu agenda, sobre todo si hoy no trabajas al ser domingo pero sí que trabajas mañana. Aunque te parezca que estás estancado o estancada, todo está fluyendo poquito a poquito y tendrás mucho éxito. Debes tener cuidado con ciertas personas envidiosas que puedan haber a tu alrededor en el trabajo. Por tu forma de ser y de desenvolverte, tu carácter extrovertido y tu gran capacidad para solucionar problemas, siempre habrá quien desee lo que tienes. No merece la pena ni discutir. Simplemente no les des importancia y tú enfócate en lo tuyo que tienes éxito por delante. Y para tu propia protección puedes buscar algún amuleto o hacerte pues con algo que te dé fuerza y que te dé vitalidad, aunque tú como signo de fuego que eres poca necesitas porque tienes mucha energía acumulada. Por otro lado, si tienes alguna empresa o negocio propio, trata de hacer algo nuevo, algo distinto, una venta especial o actividad que llame la atención en las redes sociales para que atraigas más clientes. Si le das vida a lo que haces con tu creatividad, te irá fenomenal. En el tema económico puede surgir una oportunidad para realizar algún tipo de negocio o inversión económica. Analiza la situación con mente fría y no te dejes llevar solamente por tu ambición y ansias de triunfo. Si tomas una sabia decisión y las cosas saldrán mejor, pues a la par te sentirás mejor. Tienes algunos ahorros y tus finanzas van poquito a poquito mejor. Incluso sería un buen momento para que invites a salir a tu pareja, amigos o familiares. Tener un detalle con alguien que consideres especial te hará tener que las energías sean pues suficientemente positivas. Además, tú eres un signo detallista. Te gusta que la gente a la que quieres se sienta bien a tu lado. En negativo, cuidado con los vientos de cambio porque crees que eres más capaz que los demás y de alguna forma eso podría condicionarte. Ten cuidado con ello. También evitan no aceptar lo que sucede porque la vida sigue su progreso contigo o sin ti. Para los estudiantes, hoy será un día algo ajetreado. Tienes que estudiar para algún examen o entregar un trabajo importante. Serás elogiado o elogiada, pero no dejes que eso aumente demasiado tu ego. Hay algunos compañeros que te mirarán con cierto recelo al creer que eres el favorito de un profesor o profesora. Lo mejor será que ignores los comentarios cuando eso suceda en unos días y te dediques a realizar tus actividades profesionalmente. Eres un signo muy inteligente y extrovertido, ya lo sabes. Nunca faltará alguien que quiera meterse en tu camino. Así que no te preocupes y sigue adelante y avanza. En cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes fuerza, liderazgo y felicidad. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes calma, estabilidad y prudencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día estable, tranquilo y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Leo!